Algunas zonas de Marrakech se encuentran allí sin agua y sin luz debido al terremoto de magnitud 6.9 que sacudió el país este viernes. La situación se dificulta, además dificulta las labores de búsqueda y rescate desde el epicentro del movimiento telúrico. Nuestra enviada especial, Lucía Muñoz, nos amplía los detalles. Saludos. Un saludo a toda la audiencia de TeleSum. Nos encontramos en este momento en el epicentro del terremoto en Marrakech, en Marrocos. Nosotros concretamente estamos en la ciudad de Amismis, una ciudad que vivió ese terremoto con mayor intensidad en el movimiento de la tierra. Recordemos que la magnitud que se alcanzó fue del 6,8 grados, el mayor terremoto registrado hasta el momento en Marrocos. Las consecuencias son totalmente visibles como edificio que el que tengo a mi espalda, uno de ellos, que ha quedado totalmente hecho escombro. Hasta aquí se pueden ver también algunos de los objetos personales que cuentan historias de las vecinas y de los vecinos que vivían dentro de estos edificios. Edificios donde también en estos escombros se han buscado a supervivientes y a víctimas de este terremoto, donde en esta zona además se puede ver un gran despliegue institucional. Ese despliegue se debe básicamente a que nos encontramos en uno de los puntos económicos más fuertes del país, donde se está desarrollando una gran capacidad económica por parte del turismo. Una gran diferencia de otras zonas de las que viene del sur como es las zonas rurales de Mulaí y Brajindo, una zona que están construidas las casas prácticamente con adobe y eso ha hecho que la falta de estructura haga que los edificios caigan con mayor rapidez, dejando a un mayor número de víctimas. Estas zonas rurales son zonas donde apenas hace unos años no llegaba ni siquiera ni el agua ni la electricidad y ahora también en lugar que nos encontramos debido al terremoto, la falta de cobertura y de electricidad también se está notando. Sobre este tema, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su solidaridad con el pueblo de Marruecos.